Me llamo Alejandro Radosta y estoy estudiando Ingeniería Electricista y pertenezco a 4 Copas. Participamos ya los años anteriores, desde el primer año que estamos acá en la universidad. ¿Cómo se ha dado la conformación del equipo? ¿Ya venían jugando de otros años? ¿Venían entrenando? ¿Cómo ha sido? Tenemos un grupo en WhatsApp donde somos varios jugadores y siempre nos juntamos a jugar en la semana y cuando nos enteramos de la interfacultad lo tomamos como para entrenar. Lo importante es venir y entretenernos y pasarlo bien, más allá de todo. Si se puede ganar, se gana y bueno, salir de clase también es importante. Me llamo Gastón Giachero, pertenezco al equipo 4 Copas y estudio Ingeniería Electricista. El segundo año, el año pasado también jugamos, pero no con este equipo, sino con otro. Y bueno, este equipo lo vemos armado para esta nueva fase o otro equipo nuevo, digamos. ¿Cómo se ha dado el proceso de armar el equipo? ¿Los vemos con indumentaria? Comentanos un poco cómo ha sido eso. Sí, nos juntamos todas las semanas, tenemos un grupo en WhatsApp, somos varios y bueno, surgió la idea de anotarnos todos juntos. Y bueno, nos fuimos anotando y quedamos lo que quedamos. ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué objetivos? Y vamos a ver el famoso, vamos a ver qué sale. No hemos jugado mucho de once, somos más de siete. Ahora en este último tiempo sí hemos jugado en cancha de once, pero vamos a ver qué sale ahora, acá en esta instancia. Sí, pertenezco al equipo Felones, me llamo Pablo Martín González y estudio Ingeniería Química, primer año. Sí, es la primera vez que participo. No, porque nos hablaron en el curso sobre que había unas interfacultades y eso y bueno, estaba viendo los chicos que estaban anotando y entonces me interesó y bueno, me anoté. ¿Jugás el fútbol en algún club? Sí, jugaba el año pasado, pero tuve que dejar por la universidad. Bueno, ahora voy a jugar esto. Bueno, ¿y con qué expectativas? ¿Con qué objetivos? Sí, esperamos, la verdad esperamos ganar. Esperamos ganar la zona y jugar contra el campeón de la otra zona. ¿Habes pensado participar de algún otro deporte, de alguna otra disciplina en estas interfacultades o solo fútbol? No sé, tendría que ver. Me interesan otros deportes como el básquet, el vole. Sí, voy a ver. Soy Franco Ticera, este es el equipo de exactas. Somos matemáticos, un poco de computación y un reajunte porque la verdad que, juntamente, hablando con vos recién, para armar el equipo es un poco complicado, no exacto. La verdad que es hombre, viste, es un poco. Y bueno, la idea es esa. Hace dos o tres años que andamos jugando y es un reajunte. Bueno, la experiencia es un poco media mala por los resultados que se han dado, pero sí, jugar medio campo y yo creo que el equipo anda bien este año. ¿Fuera de los interfacultades también se juntan a jugar aquí en la universidad o en otras canchas? Sí, los lunes a mí me voy a jugar a la noche, estudiante, así que sí. ¿Tenés pensado participar de alguna otra disciplina, algún otro deporte o solo fútbol? Bueno, por ahora nos increímos en el futsal, que esperemos que vayamos ahí cinco o seis de los que estamos acá, así que por ese lado. Soy Juan Inés Cirusta y estoy perteneciendo al equipo de matemática para la Facultad de Ciencias Exactas. Y hace poco nos conocemos, en realidad pasa más que todo por un amigo que se hace juntado de antes. Pero como faltaban algunos jugadores, nos buscamos nosotros y nos fuimos conociendo el grupo y hasta poder conformarlo. Juntarse con compañeros de la carrera, pero también con otros de otras carreras, enfrentarse a equipos de otras facultades y de la misma facultad en esta instancia interna, ¿qué considerás que brinda eso? Y es una muy buena experiencia, conoce a muchas personas y aparte el juego es lindo, el fútbol, así que espero disfrutarlo. Nosotros somos Nicolás Cáceres, pertenezco a Análisis en Computación, todos nosotros somos todos jugadores, en realidad los jugadores son todos de la carrera y se llama CompuFC porque fue como que digamos, somos en Computación, CompuFC, bueno, quedaba por eso. Básicamente nosotros teníamos un grupo de WhatsApp donde nos juntábamos a jugar cada un cierto tiempo o sea, todos tenían que jugar esto, entonces armamos una pregunta, le digo, ¿a quién quiere jugar? Y empezaron a sumarse hasta que bueno, hicimos un equipo y después de renegar un poco a la hora de pagar las cosas, como siempre y como todo equipo, se consiguió y bueno, estamos acá. ¿Qué considerás que brinda al estudiante tener esta instancia de participación, de competencia con compañeros de la carrera, pero también enfrentar a otras carreras, a otras facultades? Y pero pasa que podés volver un amigo, el fútbol hace eso, te hace que vos dentro de la cancha sea tu hermano el tipo, el tipo es tu hermano, no te lo puede tocar nadie porque lo vas a defender a muerte, esas son cosas digamos que el fútbol hace y que tenemos la suerte digamos que la universidad haga estas cosas para que nos llegamos mejor entre nosotros, ¿no? Somos compañeros justamente. Por último, ¿cuáles son las expectativas, los objetivos de este torneo? Es gracioso, pero yo le tengo una apuesta a los del centro estudiante de acá, a los de exacta yo le dije, yo llego a la final y ustedes tienen que ser la 12 en el costado del nivel de la cancha, me tienen que, pero hacemos hombo o lo que sea, le digo, quilombo no hay forma, tienen que venir, le digo porque esa es la apuesta mía, ya ganó la final supuestamente, ojalá que lo consigamos, ojalá ganó que se logre, pero si no se logra, bueno, con tal de pasar un rato jugando al fútbol, no hay nada mejor que eso.